Así es amigos, pues como muchos de ustedes saben, las redes sociales oficiales de Call of Duty Mobile anunciaron la más reciente colaboración con nada más y nada menos que Ozuna. Me acabo de enterar quién es hace 25 segundos. Quiero dar mi opinión por supuesto al respecto amigos. A ver, vamos a empezar por partes. Primero, lo de la intro fue una broma. Yo a mí personalmente no me gusta en lo absoluto el reggaetón y sé muy bien que va a haber muchos bandos en esto porque hay quienes sí les gusta esto, quienes son más old gen y no les gusta, quienes sí perrean hasta el perro subsuelo. En mi caso particular, no. Es motivo para que vengamos a llorar y ay es que Ozuna, qué colaboración. A ver, no me gusta el género, no me voy a comprar la skin. No lloremos. Es decir, me alegro por supuesto obviamente de que surjan estas colaboraciones de Call of Duty Mobile. Claro que me alegro, me encanta. En esta ocasión no me gusta la colaboración porque a mí no me gusta el personaje y el género. Da igual, no te la compres y ya a llorar a la llorería. En fin, díganme si les gustó en la descripción o en donde ustedes ya saben ustedes dónde. Y dejen like, ¿eh? Porque ya se les está olvidando, ¿eh? Ah, así es amigos, también muchos de ustedes saben que ya salió, ya se filtró el tema de cuáles son sus bufeos y nerfeos y todo ese tipo de cosas. Ya lo viste en 54 canales y medio. Muchos saben o como por lo menos esa imagen dice que la LK24 y la Rus van a ser bufeadas y por supuesto, por supuesto, que la Fennec y la Holger van a ser nerfeadas. Sí, señor. Esta va a ser más o menos la clasecita que voy a estar utilizando para mi LK24, amigos. Tú sabes que a mí me gusta mucho el punto rojo, me gusta mucho y considero que el LK24 es un arma muy infravalorada, muy infravalorada. Vamos a jugar, vamos a divertirnos, llevamos unos videos informativos de análisis de ese tipo. Ya toca jugar, ya toca divertir, ya toca chascarriller, ya toca enojarse con los randoms y por supuesto con que me toquen crash. También hay que molestarse. ¡Aparta, puerco! Yo solo digo que llevo algunos ayeres sin jugar y además no tenía planeado jugar con la LK24 y ando medio oxidadón con ella y en general. Pero te calentamos, te calentamos, burra. ¡Ay, ay, ay, sniper! Mis compañeros no se ve que tengan ganas de tomar bravo, ¿verdad? Nah, nada, ya están allá tranquilos. Nah, ya sé, ya ni me voy a molestar con los compañeros. Mira, 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 ¿dónde estás? ¡Ah! Ya ni siquiera me voy a molestar con los compañeros porque ya sé perfecto. ¿Qué no van a tomar? ¡Ve! ¿Para qué me enojo? Nada más lo mato a él, pobrecillo. Creo que nada más él está jugando. ¡Me lleva! ¡A ver! No te quedes ahí, te ofrece sniper. Tranquilo, está controlado todo. ¡Jalay, jalay, 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 jalay! Ya me hacía falta la divertida, amigos, ya me hacía falta la divertida, mi desestrés. ¿Cómo que desestrés, Truffaut? Claro, es que a mí lo que me desestre... ¡Ah! Me la pegó. Me pegó. Me pegó la termita. Oiga, Nadie va a recuperar, bravo hermanos Compañeritos, compañeritos Ahorita voy yo, ahorita voy yo 120, 120, vamos compañeros Vamos compañeros, vamos compañeros Vamos a bravo, vamos a bravo imbécil Mmm, otra vez Esta porque, no puede ser Pues que le hacemos, no What Gucci Gucci La Puzzle Increíble nombre What, que haces aquí Sniper, cállate Entra Gracias No Si hubiera tenido el cargador más amplio Bien compañeros Excelente compañeros Entramos, 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 entramos Entramos y picos Entramos y picos Dije, porque mis manos me desobedecen Vienen por abajo, vienen por abajo, yo te ayudo Yo te ayudo Ja, ja, ja What, que es eso Es Renetti o que Vente compañero, vente compañero Vente compañita, vente compita Métete Buena, 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 buena Rascamos buenos puntitos aquí Oye, me gusta mucho esta clase Y eso que todavía no tiene los bufeos Ni nada Solamente la estamos probando La estamos usando Para irnos acostumbrando a que Pues yo creo que va a ser muy utilizada La siguiente temporada Junto con la Junto con la Rus Al parecer van a ser los subfusiles El fusil Y el subfusil Más utilizados Ya veremos Por supuesto Si es así Va a pelear Claramente también con la Asphalt Uy, pobrecito Mírala, míralo Míralo, míralo Míralo a la rata Mira a la rata Ja, ja, ja Qué buena posición es esa En serio compañeros Triple En serio triple Con aniquiladora What the fuck Todo el perro pasillo Lleno de trophies Qué asco Sácate de aquí Venga, venga, venga Venga, venga No está perdido No está perdido Bien Voy a intentar Voy a intentar Adelantar triple captura aquí Sí, 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 sí Ya Déjame, déjame Buena Qué bien Creo que tenemos rachas Tenemos rachas Aquí Y por allá Venga Se gana, se gana, se gana Se gana, se gana Bien Perfecto Qué buena partida señores Qué buena remontada amigos Así, sí Así, sí 148 147 Que no disputen Que no disputen Bien Excelente amigos GG A ver Vamos a innovar tantito Con la ruz Voy a crearme una clasecita A mi gusto Y antojo Vamos a ver Vamos a probarla A ver amigos La ruz Es que no necesita Presentación No neces La 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 Me bugeé Es un subfusil Que nunca muere Es un subfusil Por excelencia Un subfusil Que sí No se utiliza tanto Pero bueno Vamos a ver con la Con el bufeo Pero dónde están Es que solamente escucho Ah, what Bájate de ahí Niño Te vas a caer Niño Y bueno Sigue diciendo Ay, por qué finges la voz Ya ni voy a decir nada Y voy a asumir Que es envidia No sé si lo dicen Para bien o para mal Así hablo Estás arriba Verdad rata No, no basta Solamente con una Son las dos Prueben esta clase Amigos Pruebenla Pruebenla Está buena Está buena No se mueve No se mueve Ah, me iba a sentir Un fracasado Si no te he matado ahí Pues no que sí, mijo Estar ahí arriba Estar ahí arriba ¿Tú crees que está ahí arriba? No creo No creo No creo No creo Pues sí Ahí vienes Están ahí arriba Nada, a ver Está bien Está bien Si así se divierten Pues qué bueno, ¿no? Eslooms Claro que eslooms Aparta cable Tengo Uf Qué buen jecho Y pierdo No, saludos Galletica Wow Pero, pero Compañeros No se pongan así Hermano Hermano Menos mal Menos mal Menos mal Ya viene el cambio Es que no sabemos Amigos Es que yo siento Que también en parte Es nuestra culpa Porque si estamos viendo Que solamente eso es un arma Pues claramente La van a terminar Nerfeando Eso está claro Para que eso no sucede Y tengamos muchas armas buenas Pues usamos de todo Usemos de todo En partidas No holguerilla La envolvente La envolvente La envolvente Claro que sí Siento que vamos a regresar A los orígenes Tarde o temprano Vamos a regresar A AK117 Rus AK47 Que buen headlech es aquí A ver Hablamos a los chuchos Bien ¿Cómo le hacen? Échale un pedito Está todo perdido en cemento Ah Ya van dos veces Minitrox Con halga Oye 35 35 36 36 No se puede perder Venga Venga Hay que sacarnos La espinita Espinita sacada Bien 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 Compañero Si no lo mato Yo mátalo Tú No Venga 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 No se mueran No se mueran Por favor No fallezcan Bien No fallezcan No fallezcan Bien 47 Ah Señor Gracias Dios mío No 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 Mátalo 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 Si amigos Victoria Amigos Pues ya partida Para cerrar Claro que si La próxima temporada Pinta para ser interesante Pero darte mi opinión Un poquito más profunda Sobre la colaboración Espero que nadie se lo tome a mal Espero que Espero que todo lo tomen Como lo que es Humor Espero que en esto No desate Obviamente la colaboración No desate ningún tipo de molestia Ni nada Es decir Está bien Que hagan este tipo de colaboraciones Acá lo Butimovil Le viene bien Independientemente Si te gusta el género Si lo escuchas Si te vas a comprar la skin Si no Creo yo que No es Esto no debería ser motivo real Para molestarse O para decir Ah bueno Que Un mugrero de juego Sacó colaboración con un reggaetonero No amigos Al final Es un género de música En los En los gustos Se rompen géneros Justamente Puede gustarte Puede no gustarte Es válido Puedes dar tu opinión Pero al final Creo que Pues si no te gustó No te compres la skin No pasa nada No te compres la skin Y sin más No es como que Vamos a llorar Porque veamos la skin En las partidas Va a dar exactamente igual Yo no la pienso comprar Porque independientemente De que no me guste Nunca compro cosas en el juego Me parece Me da mucho gusto Me da mucho gusto Y pues espero que Espero que ustedes Están bien Así que amigos Sobre también La El cambio de meta El cambio de El cambio de la siguiente temporada Siento yo que es completamente necesario Siento yo que va a venir bien Siento que Perdón Estaba concentrado ahí Siento que Siempre los cambios Vienen bien para el juego Me gustan mucho Los inicios de temporada El pase de batalla La verdad es que No me terminó de convencer Ya veremos Ya veremos Si sale alguna cosa diferente O algo así Pero pues de momento El pase de batalla No me encantó Siento que hay mejores Siento que esa va a ser Una temporada floja Sin embargo Ojalá me equivoque Y salgan cosas buenas Así que amigos Pues muchas gracias Por ver el video Vayan preparando su Ruz Vayan preparando su Vayan preparando su Su LK24 Equípensela Sáquenla Sáquenla de Damasco Y en fin Espero que les haya entretenido Les reitero que El like es muy importante Ustedes me ayudan mucho Últimamente el canal Va un poquillo Ahí ahí Como que Como que va Va flojito No nos está recomendando YouTube O simplemente No les está interesando Los videos No pasa nada Vamos a seguir subiendo Contenido interesante Contenido que Contenido que les guste Así que amigos Nos vemos Hasta la próxima Voy a hacer todo lo posible Por ganar esta partida Pero en fin Nos vemos Nos vemos En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!